Ahí está Claudio Rota, el piloto, rectificaciones al Verdi. Ahí llega el Osito Yerri, ahí está Brian Dupont, el piloto emporio de las placas. Ahí está Juan Pablo Braille, la autoridad. Allá está Limbosi, Joaquín García López, Seba Burgos, Carlos Domínguez. Llega de Vicenzo con Hernán Larregui, con Federico Bresina y Lucas Blanc. Todas las máquinas largaron. Con Álvarez Neumático, se distribuye el oficial Pirelli. Se va Claudio Rota a la punta de la carrera, se mete el Osito segundo, pero va Dupont, va Dupont por afuera, quiere hacer el segundo en la recta. Sí, Dekar, sí, 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 dígale que sí. Ahí se levantó otra vez el Ruso, se levantó el Ruso, se puso en dos ruedas y lo sacó. Pasa la máquina de Rota, pasa Brian Dupont, pasa el Osito Yerri. Ahí está la máquina de Juan Pablo Braille en la cuarta ubicación. Allí lo podemos ver a Joaquín García López. Se forma la fila india, la parte complicada, la curva color show para el Ruso, que acelera y cumple otra vuelta de carrera. Bolle técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Bien lo de Braille que está siguiendo el ritmo del tercero, el Osito que se le viene a Dupont. La punta es otra historia en la recta, si de Carlos Mata lo demuele. Lo destroza Claudio Rod, que sigue en dos ruedas, pero sigue acelerando a los Rod. El piloto de ratificación es Alberti, cumple otra vuelta de carrera. Pasa la máquina de Dupont, atención porque Braille lo busca el Osito. Y atención porque se viene Burgos a pelear la quinta ubicación. Pero ahora no le alcanza el piloto, Álvaro Neumático, ahora le tira por afuera. Va a cambiar, sí, es el nuevo quinto Burgos. Sin embargo, les acelera García por adentro, pasa el Ruso Rod, pasa la máquina siempre de la máquina de Dupont. Cuando en la salida de la curva Bolle técnica no hay problemas para el Ruso Rod. N.E. Distribuciones, todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Pasa la máquina de Rod, pasa la máquina de Dupont, pasa la máquina siempre del Osito. Ahí va Braille, ahí va Burgos que en definitiva pudo con el Twitty. Y limbo, sí, me voy a la recta puesta, vuela, 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 lo que vuela el Ruso, que acelera. Va a ganar el Ruso Rod, ganó, ganó Claudio Rod, no dejó dudas. Segundo, Brian Dupont, tercero, el Osito Llerven. Álvarez Neumáticos, Álvarez Neumáticos.